Muy buenas chavales y bienvenidos a un nuevo video Bueno chavales, hoy os traigo otro dolo por equipo Ya sabéis que en esta serie podría elegir vosotros el arma que queráis que yo juegue, ¿vale? Esta vez toca la P90 Y vamos a hablar un poco sobre el arma Y vamos a jugar la partidita, ¿vale? Ya he jugado ante una, no es la primera Pero antes era el Nuke que quería grabarla, ¿vale? Porque era un mapa diferente a los de siempre Pero le quedaban 4 minutos y... Y no sé, y tampoco esos 4 minutos no la... Hostia puta tía Y tampoco esos 4 minutos lo he aprovechado como para subirlo, ¿no? Gracias, menos más Madre mía, parecía que no se iba a morir nunca Lo que estaba diciendo, que eran 4 minutos nada más En 4 minutos creo que me he hecho 30 bajas, cosas esas Y yo creo que esto hay que sacarle más potencial si llegamos a 10 minutos, ¿vale? Vale, venga, vamos, vamos En esta arma lo que he intentado es distancias cortas Por eso hay un subfusil y hay que ir rápido, ¿vale? Hay que ir a tope Encima ese es el mejor subfusil que hay Después hay subfusiles que son una castaña Pero esto en concreto es bastante bueno Madre mía, el bot, tío ¿Cómo hace eso el bot? Es increíble ¡Siete! ¡94 en 7, tío! ¿Qué me estás contando? Aquí viene un tío Nada, es que es muy difícil Ahora toca este mapa Que es contra francotiradores todo el día A ver si se ha llevado uno mucho sin querer Vale, aquí hay un tío más Contra francotiradores, tío Venga Compañero, ¿me ayudáis? No, no Joder, chaval Esta partida va a estar complicada, ¿eh? Ya os lo digo Vamos a ir por aquí rápido Encima los tíos parece que no son malos Así que ven Vamos por aquí Nos metemos aquí Ahí Controla una M4 No se puede hacer nada, chavales Ahí Eso es muy complicado de hacer La gente está aquí Más escondida que yo que sé Venga, hombre Muévete Hay otro tío Me voy de aquí Que es un franco Y paso ¡Hola! Un bot Vale Venga, va, va Bueno, la P90 Hostia, tío Es que contra los francos de verdad Es muy complicado de jugar Como iba diciendo La P90 es el mejor subfusil Tiene 50 balas Tiene una cadencia muy buena Y encima Es el subfusil Que más rápido mata, ¿eh? Habéis visto que antes he hecho 92 en 7 Pues ahí subfusil es que hace 92 en 9, ¿vale? Entonces es mucho peor Pero, claro Es que ¿Para qué está hecho de estas armas? Para rusear nada más Entonces De donde yo lo he intentado matar Pues era un poco complicado, ¿no? Que llegar a matarlo Hostia, puta Ese hombre está como muy quieto En cuanto que reapareces Está como muy quieto el tío No sé, es un poco raro el tío No hay nadie, tío Casi me mata, tío El puto bot Me han disparado desde atrás ¿Cómo sabía que yo estaba ahí? Ah, vale, era un bot Ya decía yo Luego me ha hecho pre-fire Lo que pasa es que no me ha dado Eso es raro Ahí hay un tío Que va a venir ahora Para adentro Mira, tres Dos Uno Y le damos a la G Y no puedo comprar, tío Porque me he movido Venga, hombre Bueno, hablando de subfusil Mira, aquí tenemos Subfusil Este subfusil Un poco más amarillo Pero bueno Es bastante bueno Me ha dado un tiraco ¿En serio, tío? Venga, por favor Necesito que me maten Vale ¡Hola! Madre mía Yo creo que me voy a quedar con este, eh Es que lo utilizo más La UMP La utilizo más que La P90 Ya os lo digo Porque la UMP es más barata Entonces Se puede comprar En la ronda En la segunda ronda Que el otro equipo va Va con Va con pistolita Entonces me compro esta Y Pues no sé Tengo más Más subsilio Pero La P90 En general Es mejor, ¿vale? Tiene más bala Tiene más cadencia Tiene más daño Eh Esa va un poco mejor Desde lejos Joder, por favor Jonas Estás quieto Aléjate ya de ahí Por favor Madre mía Eh La UMP Va un poquito mejor Desde lejos ¿Por qué? Porque desde lejos Pues Se puede controlar Mejor el recoil Mejor que este arma ¿Vale? Pero Bueno Yo prefiero La UMP Un poco Por Por el precio Y eso Hablando en competitivo Es mejor la UMP Después, claro Si quieres hacer un ruseo serio A lo mejor Y si te sobra la pasta Pues te compra la P90 Y también es 85 en 5 Tío Es que me cago en todo De verdad Madre mía Este tío me estaba mareando Con los pasos Están reventados Compañeros No reapareció nada de ahí ¿No? ¡Eh! Pero tío Madre mía Este me ha visto Reaparecer Menos mal que El tío no se le da muy bien Manejar la P90 Ya os lo digo Al tío la P90 No es su fuerte Joder Un franco ahí Vamos a intentar matarlo Uno Me falta el otro Un segundo compañero ¿Vale? Y por detrás me habían disparado Bueno, pasando ¿no? No, no, pasando no Un momento, un momento Vale, hay un compañero Se supone que hay No puede haber gente Pero aquí sí ¿Eh? Por aquí sí ¡Lololol! Ese tío es el puto amo Con la deagle, ¿eh? Ha reventado a mi compañero Y después me ha reventado a mí Venga, par suelo ¡Uy! ¡Qué puto susto, tío! ¡Otro! ¿Por qué hay guerra? ¡Cuidado! ¡Venga tío! ¿Pero qué haces? Con una o otra no Adiós compañero Ahí te quedas Joder, de verdad Es el puto amo Ven con la deagle Madre mía Las metes desde cualquier lado ¿Eh? Ahora sí sé que vais a hacer No Para el suelo Tú también para el suelo Te he dado cabeza Ahí hay un tío enemigo Rápido antes que reaparezcan Han reaparecido ya ¡Uf! ¡Uf! Chaval A ver si me la llevo, ¿eh? ¡Ostras! La han dado por aquí Pues si habéis visto Se ha caído para adelante Mi compañero Eso es que la han dado desde atrás Cuando te dan desde adelante Te caes para atrás, ¿no? Así que bueno Eso es un poco De dónde te tiene Si no tienes Madre mía De verdad El puto amo Con la deagle, ¿eh? ¡Hostia puta, tío! Me las mete todas, ¿eh? ¡Uf! Vamos para arriba, tío Hay que ganar la partida Bueno, está un poco complicado Ganar la partida Pero por lo menos Queda entre los tres primeros ¡Por fin! No sé cuánto Le habré metido 110 en 7 Y porque la última Ha sido mucha Si no hubiese sido Unas cuantas más ¡No, tío! Arriba Arriba y abajo Me cago en Tu prima Me cago en tu prima Digo Bien todo Aquí vienen tíos Eh, a 3, 2, 1 ¡Pum! No ¿Están afuera? Bueno Aquí no hay nadie ya ¿Qué haces, compañero? ¿Por qué me has disparado? Aquí hay un tío Vale, me escondo Es AWP No vuelvo a piquearle ahí Porque Me la voy a llevar Venga, tío Aquí viene un tío No sé si viene O se ha quedado campeando ahí Es aquí Vale No creo que sea él El que le haya matado Mi compañero o sí No sé Me he fijado Es que había gente antes Pero ya no está No, ya hay compañero mía Voy por el medio Con una pena aumenta Así soy yo Más chulo que ninguno Hola ¿Hay más gente aquí? No, parece que no Ahí sí Venga He aprovechado Que mi compañero Lo ha dejado Oh, logro Orde y control Madre mía Tengo el orden y el control Increíble Viene por detrás Ahí está ¿Cuánto le he metido? 80 En 6 Lo que os digo Hostia puta Vaya respawn tú Venga 20 segundos Voy cuarto Vale, tercero Tengo que quedar tercero Por lo menos Ahí está la gente, tío Joder, otro susto, tío Me cago Bueno, bueno, bueno Un punto Un punto No Y me gana por un punto Bueno, chavales Espero que os haya gustado No sé cuánto hemos quedado 32 24 Bueno, podríamos haber hecho Gran cosa Algo más Vale Pero mira Casi todo el mundo ha quedado igual Ese que ha quedado 38 De mi equipo Y todos los demás Hemos quedado más o menos igual Espero que os haya gustado Esta partida ha sido un poco más de ruseo Ha sido más rápida Con estas armas Pues lo normal es que te mate mucho Vale Así que nada más Espero que os haya gustado Like favoritos Y compartidlo Y que me pongáis en los comentarios Que arma queréis que utilice Vale Ahí Y nada más Nos vemos en la próxima Y adiós Chavales